Noticia Internacional En materia internacional tenemos que confirman la tercera muerte por coronavirus en Colombia, un adulto mayor en Santa Marta. El hombre de 88 años no refería antecedentes de viaje a ningún país con circulación de COVID-19, pero sí tuvo contacto con turistas según el Ministerio de Salud. La muerte se produjo en la madrugada de este lunes en un centro médico en el que el paciente había ingresado con síntomas gastrointestinales. La hija del fallecido está a la espera del resultado de la prueba de coronavirus. Según sus familiares, manifestaron que estuvo en contacto de manera frecuente con diferentes turistas procedentes de Europa en una cafetería. Las autoridades sanitarias no identificaron estos posibles contactos, así lo explicó el Ministerio de Salud. Las dos primeras muertes por el virus se registraron en Cartagena y en Cali. De acuerdo con la cifra del Instituto Nacional de Salud, son 235 los casos confirmados de COVID-19 en Colombia. Para Noticia. Impacto.